En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Un pueblo noble y creyente se reclama y entristece la penumbra en su dolor. Protestaste sin recedo, la inclemencia del gobierno, hoy que estallas en el cielo, te felicite el eterno, porque vos fuiste la gesta y de la gaita un gran sabio. Cuando brotó de tus labios, la más eterna protesta. Que en nuestra tierra galana, Ricardo tú estás presente y tu protesta latente, cantando la greysuliana. Maracaibo marginada, defendiste hasta tu muerte, pero lamentablemente seguirás sacrificada. Tu protesta más sagrada, quedan en la greysuliana. Para caibo marginada, tu protesta soberana, porque vos fuiste el sufrir, como el Zulia sin alarde. Tendrá que ser un cobarde, el que haga un gobierno vir. En nuestra tierra galana, Ricardo tú estás presente y tu protesta latente, cantando la greysuliana. Maracaibo marginada, defendiste hasta tu muerte, pero lamentablemente seguirás sacrificada. Protestaste por el preso, por el pobre ante los viles, sufriste por los ediles, por tu pueblo ante el congreso. Hoy llorará de sequiva, Venezuela con piedad, también llorará Bolívar, como la chiquinquirá. En nuestra tierra galana, Ricardo tú estás presente y tu protesta latente, cantando la greysuliana. Maracaibo marginada, defendiste hasta tu muerte, pero lamentablemente seguirás sacrificada. Se acabaron con la plata, dijiste en la gaita un día, muere la soberanía, que a mal un pueblo lo tratan. Saquen los gobernadores y también al presidente, si es que no tienen presente, que en esta tierra hay dolores. En nuestra tierra galana, Ricardo tú estás presente y tu protesta latente, cantando la greysuliana. Maracaibo marginada, defendiste hasta tu muerte, pero lamentablemente seguirás sacrificada.